Uno de los tres apuñalamientos mortales de San José ha sido entre familias. La policía dice que sus agentes están proactivamente buscando las armas ilegales. Estas fotos publicadas en las redes sociales de la policía de San José parecen ser una exhibición de armas, decenas de pistolas, muchas ilegales, confiscadas por los agentes. El portavoz de la policía de San José dice que tienen unos 200 oficiales divididos en tres turnos cada día sacando armas de las calles y creen esa labor está ayudando a que no se haya registrado un homicidio con arma de fuego este año. Todos han sido apuñalamientos. Camarillo agrega que para prevenir la violencia armada hay que ser proactivo y removerlas antes de que se usen en algún crimen, robo o tiroteo. El presidente de la asociación de vecindario, Plata Arroyo, dice que esta noticia es bien recibida. Porque nuestra policía está un poco más consciente y entrega el impacto que necesitamos para encontrar estas armas y sacarlas de las calles. Danny Garza ha pasado varios años retando las tácticas que usan los oficiales de la policía, pero ahora dice que está contento que la violencia armada es mínima y asegura que es que porque los agentes están conscientes a sus alrededores y esto ayuda a la comunidad. Es más importante de lo que la gente cree, dice Garza. La policía realiza que los meses más ocupados son en el verano, pero aseguran seguirán con la lucha y serán proactivos para seguir confiscando las armas ilegales. En San José Damián Trujillo, Noticiero Telemundo 48.